Destinado para Drieri Vamos para allá mi gente Vamos para allá Me va a comer un vídeo ¿Qué pasa? ¿Por qué me ha metido en un demonio? ¿Pero qué pasa? Que no quiero entrar Cario le tirará más Lo saben hasta en Massachusetts, seguramente Le meterá pasta y tirará más No tengo ni a Kaguya ni a Naruto Final Fantasy V2 A ver, no he visto el banner, gente Cuando vea todas las novedades del Naruto Hablaré sobre el tema Pero bueno, Luis No sé cuánto tienes intención de tirar Como siempre, párame cuando tú decidas Tú me dices, eh, corta Ya está bien, deja de sacarme multis vacíos Así que mucha suerte Objetivo de Drieri Roja, que es la importante La verde, recordad que es de Coinshop Mucha, mucha suerte, Luis De verdad Vamos allá Vamos para allá Está nomadísimo, te tocó que hace Así es De verdad, bienvenidos a todas las personas que estéis por aquí De verdad que agradezco que os quedéis por este directo Muchas, muchas gracias Espero que lo estéis pasando bien, gente, de verdad Muchas gracias por todo ¿Qué harías si soy free to play? Me quedan 810 gemas Pero ya tengo a Drieri Es que me encanta tirar No tires, por favor Tienes a Drieri Ya está, no tires Vas perfecto para los Vayne Te ha salido, así es Bueno, aún hay oportunidades ¿Podemos ganar? Casi Lo siento mucho, Luis Empezamos flojito Pero bueno Todo puede ocurrir Voy a hacer mi ritual Aquí en un momento Sorpréndeme ¿Cuál es tu ritual? Pues irme al banner de la parte 1 Y en cuanto me leo de la tiga Revenge y counter Diré A ver Mientras me froto Mi tatuaje del pecado de la ira Maravilloso Pero entonces, ¿cómo va esto? ¿Pero cómo ve a esto? Wait Esto lo haces tú O sea, yo no tengo que hacer nada Simplemente para adentro Tirar y ya está Vamos para allá Yo pensaba que tenía que hacer algo especial yo Pero bueno Vamos allá Segundo multi No tienes que sacrificar una virgen ni nada Es simplemente tirar Sí, sí, es estilo Cállate y tira Es normal El primero es para hacerle La 13-14 al juego Sin duda Vamos Hemos tenido por ahí Hawk Empezamos flojito, gente Empezamos flojito ¿Qué harías? ¿Te tocó Kaze? Sí Enhorabuena Mucha agradecencia a Findel Muchísimas gracias Eh, Luis Eh Luis Pinta C Arista Sarkaze Normal Yo lo entiendo, Cristian Lo entiendo totalmente Derieri en la segunda multi Let's go Me alegro muchísimo Supreme De verdad Tenemos Ramita Tenemos Marquita La Ramita del Counter Yo lo tengo clarísimo Igual no Igual no lo tenemos Sí, ya voy Sí me salió Oh, Dios mío, Luis ¿Cómo decías tú que ibas de suerte Normalmente en los En los banners? Bastante mal Por favor Lo último bueno que me salió Fue Insisto El El Blue Demon Azul Párame cuando quieras Cuando hayamos 300 o así Tú eres El que manda Cuando no hayamos 500 o así De momento vamos mal También hay que tener en cuenta Que podemos llegar al Al garantizado Y que nos salga Lo cual sería Worth it Total Obviamente Así que tengo que tirar 180 Joder De mientras Voy enudando la soga Sí, por favor Yo creo que va tocando Está bloqueado el juego Y eso Y los multis salen R Y ese R Qué raro Qué raro Me tocó madrar la segunda multi Enhorabuena Yo tiraré un par de multis Ahora luego Danos un SSR Va Por Dios Muchas gracias Prodigy Por esos cheers A ver si tenemos suerte Tío Porque madre de Dios La qualia era 5 kilolitros Contra vos En serio Qué bonita mi cuenta Por favor No me canso de verla Vamos a ganar este Empatamos Va a salir UR Va a salir UR Va a salir UR No Dios mío Primer Primera Rotación Enterita Vacía Por favor Que salgas Qué bonito Qué bonito Por favor La verdad es que las animaciones No están acompañando mucho Eh Luis Ya ya Si me estoy dando cuenta Estas animaciones No están muy allá Lo veo con un poco de delay Y aún así No te lo estoy compartiendo en Discord Sí te lo estoy compartiendo en Discord Vale Ah vale vale Digo por si lo quieres ver En el momento Ahí lo tienes Pero no nos preocupemos Porque aquí va a salir de Dieri Y nos despreocupamos Lo tenemos todo Y ya está No pasa absolutamente nada Danos 2 SSR Bueno 1 Está bien Pero es de Dieri O sea que está bien Cuidado no sea que me hago Con los dorados que me da Y 2 Cuidado eh 4 5 6 La reverse stage Contra los personajes 6 de 6 Correcto 8 9 9 9 10 10 Ahí está Vamos a tomar un rato Que lo mereces Dokkan Muchísimas gracias por todo Ánimo Descansa Winge Y tú me das suerte siempre Dámela Oh que bonito Que bonito mi house 38 de 6 ya Que cosa tan maravillosa Luis ¿Qué hacemos? ¿Por cuántas vamos? Te lo digo ahora Te lo digo ahora A ver se parecen Si los dos son rojos Ya está Y son rubios Ya está En la siguiente sale tranqui 664 Yo creo que cuando me quede con 500 Llego para Para los toben Vamos para allá gente Por favor que salga Yo dije que serían Aprox Unos 300 diamantes Vamos a ver si Si me sonríe la virgen Por favor Animaciones Animaciones Haunter Esa rama va a ser Esa rama va a ser La protagonista De mis peores pesadillas Con directo que hace Ya son las 4 AM acá Nos vemos Descansa Desten De verdad Muchísimas gracias por todo La compañía En serio Sois muy grandes Va siendo ahora Una animación Del papucho Va siendo ahora Un SSR Fuera de garantizado Como le fue a Mark Le fue bien Estaría bien Buah que es que Peo más sano Que no que no Que aquí sale Aquí sale Aquí es SSR Justo ha salido Del cuarto cañón Del albión De Rieri Para darme un puñetazo De realidad en la cara Ahí está Luis Luis que eres panita Que te llamas Igual que yo No te puedo hacer esto Donado Tengo más horas Que el cigala La hostia La ramita De la muerte Que bonito Estoy pasándolo muy mal Estoy pasándolo muy mal Estoy pasándolo muy mal Luis Ojo Dupe del Dios Tu algo Y ya está Eso es De Rieri asegurado ¿Quién se viene al club De las 90 gemas? Danos una animación De Escanor Tío Danos una animación De Escanor Por Dios Por Dios Uy no Uy rico Que rico en azul Madre mía Como me gusta Tres maracas Para darme con ellas En las costillas Ojo Me lío Da Taberna Pero si han salido Tres marmas Gente por favor Un respeto Que Luis está Sufiendo Hombre Las tres maracas De las tres maracas De la muerte De las tres maracas De la apocalipsis Danos un UR Por favor Que rico Bueno chicos Vendo oro Quien quiera Que una de mis medicas De oro Que me contaste Por privado Vamos a bajar De las 500 Pero entiendo Que este se tira Hombre Si no tiro Si no tiro este Después de hacer dos rotaciones Limpias Luis Lo siento mucho No pasa nada Simplemente espero que aquí Por Dios La ramita del destino Nos de esa maldita De Rieri Por favor Dime por favor Que no hay en el banner Ningún Meriota Ni Elizabeth No te lo voy a decir Vale Lo hay No te lo voy a decir Yo simplemente Dame dos aunque sea Para despedir el banner No te lo voy a decir Dame dos aunque sea Bueno uno Tampoco me voy a abogar No te preocupes Juego ¿Vale? Vale 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 Hay oportunidad Vaya Hay las maracas Las maracas Bailarme maracas Salgo por Dios Que ya te tengo con Que ya no puedo meterte Más dudas Es que te hago Super Awakening Con tus putas medallas Levantad las manos Gente Levantad las manos Por favor Ahí está La ha muerto Oh Dorito Como te quiero Dorito Luis hermano Luis hermano El doro tío Es Dorito Que bonito Río para no llorar Tal cual Para no insultarme Feel free to insultarme Tú si quieres insultar Adelante Hazlo Lo entiendo Lo entiendo perfectamente Joder Joder Tira una single Ya por la risa Ya por la risa Ya por el que dirán Tenía que terminar con un Dorito No podía ser otra cosa Que esos cuatro diamantes Me queman Espada buena Vamos Vamos Por favor Te imaginas La épica Vamos por favor Vamos por favor Danos un SSR Por favor Te imaginas La épica Danos un SSR Por favor Danos un SSR Por favor Tío Danos un SSR Por favor Que bonito El azul Luis O sea No tengo nada más que decir O sea Ha sido lo peor Que he hecho En mucho tiempo Ha sido lo peor O sea Vergonzado Oh Dios mío tío Lo siento mucho Que estampada Acojonada No pasa nada Pues Luis Hemos pasado por Un calvario Para poder tirar estos multis Hemos tenido problemas Con el código Yo creo que era una señal Del destino Lo siento mucho Luis Si no pasa nada Muchas gracias Por haberme prestado tu cuenta Si por lo que sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!